Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a aprender a qué es lo que pasa cuando conectamos esto que es un capacitor, un condensador, de acuerdo, qué es lo que pasaría si un circuito se queda en carga para que lo veáis, que hay algunos electrodomésticos que suelen llevarlo y qué pasaría si lo manipulamos, de acuerdo, hoy lo veremos, lo conectaremos a la corriente esto no lo hagáis en las casas, de acuerdo, si no tenéis mucha idea de lo que hacéis o no sois técnicos o si no sois personas un poco familiarizadas con este mundo, no lo hagáis, de acuerdo qué es lo que pasaría, pues muy bien, vamos a verlo, le damos carga ya vemos que coge, porque esa es su función, coger carga y qué pasaría, pues que si manipulamos el circuito nos podemos encontrar con esto que nos pegue una descarga de corriente, de acuerdo, una descarga de electricidad, de corriente, un calambrazo y podamos sufrir, pues en principio más allá de un calambrazo o no, pero que tenemos que ir con cuidado con estas cosas, de acuerdo porque nos podemos llevar una sorpresa a pensar que está el circuito descargado y lo que haríamos sería llevarnos una sorpresa porque nos daríamos un calambrazo y con el consiguiente susto, de acuerdo muchas gracias, no olvidéis a suscribiros al canal, a darle al like y hasta el próximo vídeo